Todo, todo Rodrigo ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Quiero feliz! ¡No hay gente! ¡Grabajo! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Vamos! Amor, revieses a mi hermano, dale. Yo te pido perdón por los errores colegidos en mi vida. Ahora que ya estás, te pido a vos mamá, que ilumines mi camino día a día. ¡Día a día! ¡Día a día! ¡Día a día! En y en el Santoigos nosotros te pido superarás. ¡Dé a día! ¡Día a día! ¡Día! ¡Dé a día! ¡Día a día! ¡Día a día! ¡Día a día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!